A ver, pues ya llevamos un gran avance Desenvolviendo, desempacando todo lo que era Nuestro envío Y al parecer hay algo que la verdad Que tal amigos, sean bienvenidos a un video más Esta vez haciendo un unboxing sobre una batería De nombre y de la marca Atomic B-Aureal Este unboxing es más que nada para saber si Pues la batería viene completa Con materiales de excelente calidad Esperamos que sea una buena compra Y pues sigamos A ver, les aclaro Esta compra se hizo porque también salí convencido De las imágenes que venían en la página oficial De Atomic B-Aureal, de esta batería Y pues la verdad tenemos acabados muy bonitos Unos tonos rojo mate Había un azul y un negro me parece Si nosotros decidimos o yo me decidí por el color vino Es como un color vino, un color rojo, guinda, no sé Y este unboxing o esta reseña es más que nada Para saber qué tan buena es mediante sus materiales Y qué tan bien viene O bueno, yo la vi muy, muy, muy elegante en la página oficial Y bueno, pues vamos a darle Acompáñenme a este unboxing Una de las cosas a destacar Es el estado en el que nos entregan el producto A pesar de que también tiene una etiqueta en rojo Donde dice que pues se debe tener cuidado Que el producto es frágil Pues la caja llegó con unos raspones Algunas perforaciones Y la perforación más pronunciada que tiene Es en la parte superior de la caja Que también, a ver Nadie está culpando aquí Tanto a la empresa de transportes Como a la tienda de música, ¿verdad? Porque en ciencia cierta Pues la verdad yo pues no sé en sí Quién es el que en realidad No tuvo el cuidado suficiente Para que el paquete llegara En una excelente calidad Y pues solamente esperamos que Lo de adentro no venga en mal estado Bueno, pues ahora sí Viene lo que todos estaban esperando Abrir el paquete Esperando que pues El interior no venga dañado El producto no venga con algunos raspones Venga en excelentes estados A pesar de que vemos pues como decía Aquí un golpe Unas aberturas por acá Unos raspones en la parte superior Pues sí, ahora sí, como dijeran Ahora sí viene lo chido Vamos a darle Bueno, al parecer Donde tenía el golpe O donde tenía la abertura Que no viene nada dañado Pues Gracias a Dios Gracias a Dios Todo está saliendo bien Pues las cajas de los fierros Pues no vienen con algún daño Pues perjudicial Viene ahora Sacar estas Me parece que son los aros Para los parches Aquí sí viene un poco dañado Si lo pueden ver Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O que no, 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 no Uff A ver Pues ya llevamos un gran avance Desenvolviendo Desempacando todo lo que era nuestro envío y al parecer hay algo que la verdad pues tiene que sobresalir en esto, el material parece ser de buena calidad si se suena rígido y pues es algo que hay que hacer valer, ¿por qué? porque muchas marcas económicas sus materiales de sus instrumentos pues suelen ser algo baratos, también para minorar los precios, obviamente es una es una línea económica de la que podríamos hablar que sus materiales sean sencillos y pues la verdad esta batería nos costó 14 mil pesos 14 mil y fracción ahora si me dejó con el ojo cuadrado la verdad, el material se siente pues de buena calidad miren, lo pueden observar ojalá y lo pudieran sentir, sinceramente el material es muy bueno esperemos que no falte ninguna pieza para ensamblarlo y pues a darle a seguirle hay algo que me lleva la atención que es que a pesar de que pues yo no conocía esta marca de baterías si te deja impactado el ver que tiene muy buena calidad en su producto los acabados pues se ven algo finos esperamos que no se levante a un tiempo pues muy corto esperemos que esta batería nos dure mucho pero si a pesar de que esta batería no es conocida o que siento que no es una marca pues de renombre la verdad sus productos son pues llegan a ser de calidad la verdad entonces este pues seguiremos avanzando y cuando esté armada la batería pues a ver si podemos probarla y si no pues que llegue pues el baterista que en realidad es el que se encarga de ella pueda pueda checar bien lo que es su sonido vaya que es agotador y en verdad que estar checando cada cosa que pueda faltar estar verificando que nada vaya a salir mal en realidad te estés cansado pero pues que contradictorio porque también es muy satisfactorio ver que las cosas van saliendo en marcha que cada cosa va llegando como uno se lo esperaba y esperamos que así siga yendo este proceso y bueno amigos hemos llegado al fin de este video este review o como le puedo decir unboxing con una alegría y una total felicidad de que el instrumento llegó en pues unas condiciones aceptables la verdad es que ningún herraje vino barrido ningún tornillo vino en mal estado todas las piezas vinieron totalmente completas y pues en lo personal yo recomendaría esta batería ya que no fue un precio tan excesivo y la calidad que nos brinda esta marca es aceptable igualmente de igual manera es una batería que aunque no no he visto muy bien que sea de una marca tan reconocida este más o menos hay alguna información referente a ella que me parece que existe una marca de california entonces pues por lo general las marcas que vienen de estados unidos pues tienen buena calidad en sus materiales en sus instrumentos vienen pues bien reforzados los materiales son de calidad entonces pues se concluye este video dando dando total agrado a esta a esta batería a los creadores de esta marca que pues la verdad salimos contentos con esta compra si quieren ver como suena ya afinada si quieren saber que tal que tal es su sonido si es un sonido aceptable de igual manera tal y como es su calidad no olviden dejar su comentario dejen un pulgar arriba y pueden suscribirse a nuestro canal seguiremos subiendo más videos unboxing y de todo lo que sea para todas las personas nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!